Reforma Constitucional Anticorrupción Aquí en el Senado, esta ley que es una demanda de la sociedad mexicana. ¿Por qué estamos cansados de la corrupción? Los senadores del PRI aprobamos una reforma histórica que permitirá combatir a este auténtico cáncer social. El Sistema Nacional Anticorrupción permitirá castigar a los funcionarios que se enriquezcan con el dinero de los impuestos y que traicionan a la confianza de los mexicanos. Es el esfuerzo más grande del Estado mexicano para erradicar las acciones deshonestas de los servidores públicos que tanto daño le han hecho a nuestro país. La Auditoría Superior de la Federación se fortalece. Podrá vigilar en tiempo real, cómo y en qué se gastan los recursos públicos. La ciudadanía estará representada por un comité de participación ciudadana, que formará parte activa en el combate a la corrupción. Los senadores del PRI Así cumplimos.